En el templo de la iglesia San Sebastián de Purra, en que se realizó el concierto de Navidad de la banda Los Tomasitos, ocasión en la que el público pudo apreciar el nivel musical alcanzado por sus integrantes. El concierto comenzó con la marcha del guerrero jinete Kurfusteyn y continuó con la graduación de la promoción 2015, alumnos que tras haberse iniciado en la banda de guerra, rindieron el examen musical para integrarse a la banda de conciertos. Tras ello, se presentaron obras de Strauch, Bach y Morgrubet. Acto seguido, se premió a algunos integrantes de la banda. Luego de ello, los músicos interpretaron Un Chispeante Día Domingo, Batman, La Tempestad, Oda a la Alegría, Una Noche en el Monte Calvo y Cuando los Santos Van Marchando. Al término del concierto, el director de la banda, el suboficial mayor en retiro de la FACH y ex músico de la banda sinfónica de la misma institución, José Luis Riquelme, agradeció la presencia del público y destacó el aporte de la Municipalidad de Purranque, encabezada por su alcalde Héctor Barría, gracias a cuyo financiamiento, la banda sigue funcionando al alero del DAEM de Purranque y de la Escuela Villaloburgos.